Después de nueve años sin venir a España, los Foo Fighters, la banda formada por el ex batería en Irvana, tocó anoche ante más de 18.000 personas en el Palacio de Deportes de Madrid. Y fue un concierto con el que la banda estadounidense volvió al rock duro de sus inicios. Más de dos horas en las que tocaron los temas de su nuevo disco, Wasting Light, pero también recordaron algunos de sus grandes éxitos como Learn to Fly o Best of You. Con ellos nos vamos, hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!